Hace unos días ocurrió un movimiento sísmico en nuestro país que tuvo como epicentro a la ciudad de Lima con una magnitud de 5.6 y que se sintió también en otras ciudades. Evidentemente esto alarmó a los ciudadanos y nos lleva también a no solamente reflexionar, sino también a indagar información de primera fuente sobre los movimientos telúricos. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer en el siguiente diálogo con el señor Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú. Señor Tavera, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días. Gracias por ver. Sí, señor Tavera, un poco para tener un mayor conocimiento. ¿Qué significado tiene? ¿Qué es lo que revela la magnitud de un sismo? Por ejemplo, en el último, que ha tenido como epicentro la ciudad de Lima, dice 5.6. Cuando un ciudadano escucha esto, ¿cómo lo debería entender? Bueno, es un poco complicado, yo creo, poder imaginar lo que representa la magnitud de un sismo. La ciencia ha tratado de buscar parámetros que permita que la población lo llegue un poquito a interpretar. Y en ese sentido, por ejemplo, se dice que un sismo de magnitud 5 libera la energía que es equivalente a aquella que liberaría una bomba atómica como la que explotó en Hiroshima. Y un sismo de 6, que en este caso estaba muy cercano a 6, sería la energía liberada por 30 bombas como la que explotó en Hiroshima. Entonces, por eso menciono que es un poco complicado. Cada grado en escala de magnitud, estamos hablando de 30 veces más energía que el sismo, que la magnitud anterior. Pero lo que a la población probablemente le debería ser más importante, y yo creo que para todos nosotros, es el nivel de sacudimiento del suelo. Porque ese es el parámetro que prácticamente va a generar daños en infraestructuras, va a generar daños en los suelos. Y si esto ocurre, las personas son afectadas físicamente. Sí, ¿y cómo conocemos ese nivel de sacudimiento? Hay un parámetro de ingeniería que se conoce como la aceleración del suelo. El nivel de sacudimiento se mide en la aceleración del suelo. Por ejemplo, el sismo que ha habido el día de ayer, prácticamente la zona del Callao, ha sido sacudida con valores de aceleración del orden de 35, 40, hasta 50 centímetros por segundo al cuadrado. Mientras que la zona que tenemos por Carabahillo, la zona de Independencia, por ejemplo, los valores han llegado prácticamente el doble. Estamos hablando de 150, 170. Y básicamente el sacudimiento del suelo va a depender muchísimo de la calidad del suelo. Suelos más compactos van a tener las ondas. Y suelos más blandos, rellenos, presencia de arena con agua o arenas, van a amplificar el sacudimiento del suelo. Entonces, estos valores, en primera instancia, para la ingeniería, nos dice que los suelos, por ejemplo, en las zonas de Independencia, en las zonas de Carabahillo, no son tan buenos para, obviamente, tener construcciones que hayan sido autoconstruidas. Probablemente se requería mucho el apoyo de la ingeniería. Señor Tavera, perdónenme que le insiste en el tema, pero esa información que lo vemos de manera recurrente, después que ocurre un movimiento sísmico, se hace una captura de lo que presenta el Instituto Geofísico del Perú en sus redes sociales, y esa información se difunde por todas las redes sociales y llega a mucha gente, a muchas personas. Y ahí vemos, por ejemplo, un dato que dice intensidad. ¿Qué indica esto? Siempre que la veo, pone tres en números romanos. Y el tema de la profundidad también, si nos podría explicar, por favor, señor Tavera. Sí, miren, la intensidad es una medida subjetiva del sismo, es decir, que nos va a medir la percepción de la población al sacudimiento del suelo, nos va a medir el nivel de daño que pudo haber producido en las viviendas, en la superficie, deslizamientos, etcétera. Eso es lo que mide la escala de Mercalli modificada que está dada en números romanos, como usted ha mencionado. En cambio, la magnitud nos mide de alguna manera más cuantitativa la cantidad de energía que estaría liberando prácticamente el evento sísmico. Y la profundidad aquí juega un rol muy importante, porque sismos muy profundos, para que las ondas sísmicas recorran la distancia hacia la superficie, las ondas sísmicas se van a atenuar. Es decir, que sismos muy profundos son percibidos con menor intensidad en superficie que aquellos sismos que son más superficiales. Y a la vez también, sismos que ocurren muy alejados de un punto de referencia, obviamente también el sacudimiento del suelo va a ser menor a que si la distancia también se reduce. Seguramente es una pregunta recurrente, pero tenemos que formularla porque la ciencia va avanzando constantemente. ¿Hasta dónde hemos llegado, hasta dónde ha avanzado la ciencia, señor Tavera, para poder determinar la ocurrencia de un sismo? Bueno, mire, años atrás, por los años 70, una necesidad que tenía la ciencia y una necesidad también para cubrir las demandas de la población era intentar predecir el sismo. Es decir, saber el lugar, la magnitud y la hora, o el día en todo caso, en el cual podría ocurrir. Este es un trabajo que aún la ciencia trata de lograr el objetivo, pero el paso más grande que se ha dado es el pronóstico, saber dónde va a ocurrir el sismo y cuál puede ser la magnitud del sismo. Y con esa información, yo creo que ya la población tendría, o las personas, la humanidad tendría que prepararse para algo que indudablemente va a tener que ocurrir en algún momento. Y este nivel de conocimiento ya, obviamente, se ha puesto en práctica en el Perú. Nosotros, como Instituto Geoculto Perú, ya hemos informado muchas veces que frente a la costa central del Perú, donde se encuentra Lima, se está acumulando energía o deformación desde el año 1746. Y eso daría origen a un sismo que probablemente supere la magnitud de 8.5, 8.8. Y ese sismo podría generar aceleraciones del suelo por lo menos 7, 8 veces más de lo que hemos percibido, lo que hemos experimentado el último sismo que ha ocurrido en Lima, en la madrugada. Entonces, ya estamos hablando ya de escenarios bastante críticos para ciudades como Lima, que ha crecido de manera un poco informal. Ahora, en movimientos sísmicos como el ocurrido hace unos días que tuvo como epicentro Lima, ¿no son también, señor Tavera, una fuente liberadora de energía que podría disminuir una fuerte liberación de energía más adelante que se anuncia tras el silencio sísmico? Por favor, corríjame si estoy equivocado. Bueno, esa ha sido una pregunta bastante recurrente en la población. Y una manera que he encontrado de explicarles es de esta manera, o sea, de esta forma. El sismo de Pisco 2007 produjo una ruptura en un área cuyo eje mayor tenía una longitud de 250 kilómetros. El sismo que ha ocurrido unos días hace poco en Lima solamente ha producido una ruptura de centímetros, ¿no? Y el sismo que creemos puede ocurrir frente a Lima en algún momento, estamos hablando de una área cuya longitud máxima es cerca de 400 kilómetros. En ese concepto, obviamente, el sismo que ha ocurrido no ayuda a liberar en nada la energía que corresponde a los grandes eventos sísmicos. Ahora, señor Tavera, por su experiencia, ¿cómo ha evaluado el comportamiento de los peruanos frente a los sismos, en los últimos sismos que han ido ocurriendo? ¿Hemos mejorado nuestro nivel de reacción? ¿Cómo usted lo evalúa? Bueno, yo conocimos del 2001, 2007, Suyana, que son los últimos que han ocurrido en Lima, en el país y que han afectado a la población. He llegado a comprender que cada vez que ocurre un sismo, la población responde como si fuera la primera vez que ocurre. Y realmente no estamos tomando conciencia real del país en donde vivimos. Vivimos en un país altamente sísmico y los sismos van a ser recurrentes. Y con el sismo del 2001, Arequipa, 2007, Suyana, el año pasado, hemos aprendido o hemos visto, en todo caso, que las personas son afectadas físicamente solo por el colapso total o parcial de sus viviendas. Y no hay un trabajo serio por parte de la población de participar en los simulacros para aprender cómo comportarnos, tratar de revisar cómo ha sido afectada nuestra vivienda, ver un poco nuestro entorno y tratar de la mejor manera de reducir el riesgo con el cual nos encontramos. Entonces, yo espero que aún, yo pienso que aún falta mucho por hacer. Sí, finalmente, algo breve, señor Tavera, ¿cómo avanza la instalación del detector de sismos que se iba a implementar en la costa norte del país? Mire, el proyecto SASPE empezó en el año 2019 y era un proyecto que tenía que iniciarse el primero de enero del 2020, un proyecto de dos años y medio. Y en ese momento que se hizo el cronograma, no había pandemia. Y todos sabemos cómo nos afectó la pandemia, pero aún así, el proyecto ha avanzado dentro del cronograma. Estamos seguros o confiamos con todo el esfuerzo, si es que esta tercera ola no nos perjudica, que el proyecto debe concluirse y empezar ya en su etapa de preparación para su total operatividad más o menos en el mes de septiembre o octubre de este año. Hasta entonces, esperamos obviamente tener la suerte que la naturaleza no nos gane con un sismo importante y podamos ponerlo en práctica con ese sismo que todos sabemos que en algún momento va a tener que ocurrir. Muy bien, y para eso hay que estar preparados, como usted decía, muy bien, y hay que tener también información, información de calidad y estar preparados, las mejores herramientas para poder enfrentar un sismo. Señor Tavera, muchas gracias por este diálogo con ampliación de noticias.